Nos debemos un debate de altura y no podemos sustituir el debate por una competición entre compañeros. Eso es una hoja de ruta que creo que comparte el grueso de la gente que nos ha ayudado a hacer camino hasta aquí. Pero Pablo Iglesias es el líder para esto. ¿Sigue siendo tu líder? Por supuesto, Pablo Iglesias es el secretario general y Pablo Iglesias es nuestro candidato y presidente del grupo.